La renovada sede del Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano de Zaragoza supone la culminación del anhelo perseguido por el escultor turolense. La ambiciosa obra de ampliación de las anteriores instalaciones ha permitido multiplicar los espacios y dotar a la ciudad de Zaragoza de un ámbito emblemático en el que desarrollar todo tipo de eventos culturales. Esta obra de rotundos volúmenes exteriores destaca poderosamente en el contexto urbano y ofrece en su interior una interesante muestra de arquitectura de vanguardia con la adaptación y ampliación del anterior inmueble. Pablo Serrano es una figura fundamental para comprender el desarrollo de la escultura en España en la segunda mitad del siglo XX. Cofundador del grupo de vanguardia El Paso, desde sus primeras obras realizadas al asentarse en España a mediados de los años 50, encuadradas en las corrientes informalistas de la época, se advierte su preocupación por el espacio interior, con el que no dejará de experimentar de forma reiterada a lo largo de los años. Consumado retratista, aportará una percepción personal del efigiado, dando lugar a rotundos personajes que impactan vivamente en el espectador por su verismo. El conjunto de su obra se va a caracterizar por una profunda preocupación humanista y una evolución constante, que le llevará a experimentar a través de las sucesivas etapas estilísticas con diferentes materiales. Hierros, bóvedas para el hombre, hombres bóvedas, quemas del objeto, unidades yuntas, son algunas de sus creaciones en las que el artista de Cribillén plasma sus inquietudes y en las que se puede apreciar su continua experimentación. Su trayectoria le va a hacer merecedor de las máximas distinciones, entre otros el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en su primera edición. Su actitud creadora y la defensa a ultranza del derecho moral del artista sobre sus obras son hitos de su legado imperecedero. Música Música Gracias por ver el video.